Partidos como Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, ¿están dispuestos también a ir hasta el final? Bueno, los venezolanos esperan que quienes dicen ser de oposición también se sumen a esta cruzada que no tiene vuelta atrás. No puede ser un candidato sacado de la chistera de un mago, de la copa de un sombrero, de un preste digitador. No puede ser el resultado de acuerdos tras bambalinas. Esa lucha hasta el final implica resistencia dentro de Venezuela, incluso resistencia física de esos ciudadanos. Esa expresión hasta el final no es una simple consigna, no es un eslogan electoralista, se trata de una determinación. Ella no está defendiendo un capricho, ni una vanidad, ni un ensueño personalista.